Dicen desde AFA que una de las joyas de la asociación es su taller de costura y las manos voluntariosas y voluntarias de las más de 20 personas que colaboran en él. El trabajo del taller es constante durante todo el año, ya que son muchas las labores que realizan, destacando la niña bonita, las conocidas mancheguitas, que ya son el emblema de AFA, inmersas ahora en la elaboración de los belenes de cara a las fiestas navideñas, atendiendo los numerosos encargos. Nos cuenta Mila de la Torre que el taller de costura nacía casi al mismo tiempo que la asociación, trabajando en un pequeño taller en su antigua sede ubicada en el centro de mayores y con muchas de las voluntarias trabajando desde casa. Con la apertura de su nuevo centro, en 2009, el taller se trasladaba a una sala amplia y bien iluminada donde cada martes se reúnen para realizar las labores de costura que después ponen a disposición de los ciudadanos cuya solidaridad a la hora de adquirirlas supone una importante ayuda para la asociación y para las personas a las que atiende. Mira, el taller de costura empezó al principio de la asociación. La sede que teníamos era mínima en unas habitaciones en el centro de mayores que estuvimos muy bien pero quedaba muy pequeño y allí ya empezaron a trabajar en casa, en hacer cositas en casa, unas falriqueras, a pedir las blusas, a pedir las gorras pero cuando nos vinimos aquí en 2009, pues al ver esta sala que ya ves que chula es, pues aquí ya nos instalamos. Nos regalaron las estanterías, nos regalaron las mesas, nos regalan muchas veces también hilos y cintas y telas y ya en 2009 empezamos, esta Navidad fue la primera. Empezamos con las mancheguitas y con los belenes enseguida, al año siguiente con los belenes. Un trabajo que dice Mila de la Torre que realizan con ilusión, un entusiasmo que se contagia ya que las mancheguitas son muy queridas por todos y los belenes muy reclamados en Villarrobledo pero no solo aquí sino que hay belenes de AFA por todo el mundo. Hay por todo el mundo, la gente los ha acogido muy bien, es que hemos tenido mucha suerte. Yo creo que se contagia el entusiasmo, la ilusión, las ganas, el traje que llevan tanto las figuritas de Belén como las mancheguitas es el de Villarrobledo. La falda de rayas, la toquilla, la falriquera, el delantal, las piedras son de Villarrobledo, los sarmientos también, el tomillo, el romero, las plantas verdes que llevan, todo. Un Belén artesano personalizado lleno de detalles manchegos, unos belenes muy nuestros con los que quienes los compran ayudan a una buena causa. Esa ilusión se nota en las voluntarias que llevan adelante este taller haciendo lo que les gusta, compartiendo momentos con las compañeras y además con la satisfacción de estar ayudando a AFA y a las personas con Alzheimer. Ya un montón de años, no sé cuántos, muchos, desde el principio no, pero bastantes años y ya nos hemos especializado en... yo monto los belenes casi siempre porque me gusta y bueno, pues me han dejado esa tarea, es que aquí cuando empiezas a hacer una cosa como la hagas ya, se te queda como norma, la tienes que hacer tú siempre y entonces pues los hago, los monto siempre y como me gusta y además la satisfacción esa de que estás colaborando con la asociación que pues yo que sé, que además de hacer una cosa que te gusta, estás haciendo bien para la asociación, así que genial. Se trabaja en el taller de forma coordinada, se reparten las tareas, se realizan y cosen las figuras y después se realiza el montaje, dando como resultado un Belén original, personalizado y único gracias al trabajo del taller de costura de AFA. Cuando venimos después del verano ya nos ponemos con el Belén y es que son muchos detallitos, es que tú ya lo ves así, ya todo terminado, pero tiene una de piezas y hay que montar un montón de cosas, o sea que es complicado. Si no fuera por la labor de toda esta gente, imposible, un grupo de 4 o 5 personas no lo podría montar, pero nada. Entonces entre todas pues eso, nuestro granito de arena cada una y dentro de las posibilidades pues hacemos lo que podemos y funciona, que es lo bonito.